Volveremos, volveremos, volveremos otra vez, volveremos a ser campeones, como el del 86. ¡Lecas bandas! 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 Ganar a la copa del mundo de lo que imagino Los jugadores ganan la vida en cada partido No importa donde sea el mundial, igual te seguimos Y todos juntos vamos a frotar, la raza roja vamos a ocupar No logras nunca te ponas a llorar Porque te daño la copa de la que va a pagar Y todos juntos vamos a roncar en la Argentina Y cada uno ya nos sale nada para el amor Porque te daño la copa del mundo de lo que imagino Los jugadores ganan la vida en cada partido Y todos juntos vamos a frotar, la paz al mundo de lo que imagino Y todos juntos vamos a frotar, la paz a roja vamos a frotar Y todos juntos vamos a frotar, la paz a roja vamos a frotar ¡Gracias!